Y ahora les voy a cantar a ustedes una cosa, yo creo que es un poquito original, porque a ustedes siempre les han cantado fandangos de Almería, fandangos de Lucena, fandangos, muchas clases de fandangos, pero estoy completamente seguro que nunca les han cantado fandangos de Cantipalo. Además son de actualidad, a ver si les gusta. ¡Suscríbete al canal! Otro loro, otro loro, ya son muchos loros, mi caray. Esta es la salida. Porque allí no hay falda mini, me gustan estos remolinos. Porque allí no hay falda mini, la sueca por los caminos va luciendo sus bikinis. ¡Qué bikinis, amigo! ¡Qué bikinis, amigo! Le dijo a la olla express Una sartén mutinada Le dijo a la olla express No presuma con tu pito Que yo también me sea fe Mi papa con huevo frito No es espiro pa' nadie Que te puede equivocar No es espiro pa' nadie Ayer miré a una morena Y me di cuenta muy tarde Que era un tío con melena No es espiro pa' nadie 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 No es espiro pa' nadie